muy bien pues hasta aquí hemos aprendido bastante sobre nuestras creación de planos verdad y sobre todo en photoshop ahora lo que vamos a generar son algunas luces y sobre todo cambios de color en nuestros árboles y en la piscina para poderle dar un poco más de realismo y sobre todo principalmente para que le dé más detalles a lo que son nuestra piscina y sobre todo nuestros árboles para ello le vamos a colocar una sombra interior sale entonces lo que yo voy a hacer es darle clic a la piscina que es la que yo tengo aquí que es donde yo voy a colocarle nuestra sombra interior interior perdón recuerden que le damos fx y entonces aquí le voy a dar en sombra interior ahí está pero si yo lo dejo así automáticamente perdón es esta verdad sombra interior ahí nosotros lo tenemos ahí está y yo le voy a dar en normal claro y yo puedo cambiar automáticamente el color o yo le voy a dar un blanco principalmente para que se pueda ver mucho mejor pero yo voy a bajarle la luz principalmente para que se pueda ver mucho mejor el efecto no es esto le va a dar un poco más de realismo a nuestro elemento de nuestra piscina yo le puedo dar también un negro que para que pueda ver ahí está profundidad en la piscina pero solamente es muy leve lo que nosotros debemos darle tenemos que cambiar los parámetros aquí para poder ir viendo ahí está como lo pues nosotros lo podemos dar aquí le estoy poniendo un 31 en opacidad ahí está me parece que si no 31 en distancia le estoy dando 19 que me parece que que está muy muy bien sí para que pueda llover también el color en restraer yo le voy a dar un 10 3 verdad que es en el que me parece a mí que está excelente y en el tamaño 155 porque si yo lo exagero pierde el realismo pero yo lo voy a dejar en 155 principalmente para que pueda funcionar listo ahora lo que yo voy a hacer también es en la parte de los árboles que es la parte aquí de los colores también voy a colocarle una sombra interior para eso igual voy directo en sombra interior ahí está si ustedes se dan cuenta ya me generó una sombra en la parte de los árboles y ese es el objetivo que vean como que hay una sobre todo una forma curva no o que haya una superficie o que vaya hacia arriba del árbol porque sabemos que un árbol pues va hacia arriba no y nosotros vamos a generar esta sombra como circular para poder generar una dimensión 3d como si estuviera saliendo el árbol con esta sombra interior entonces yo lo voy a dar aquí verdad y voy a aumentar voy a ir aumentando mis elementos y voy a ir jugando con ellos claro pero principalmente para que pueda verse como algo circular verdad y no algo como plano entonces aquí yo voy a ahí está voy a jugar con ellos voy a jugar con las herramientas que me da photoshop pero principalmente para que pueda generar esta forma voluminosa no en los árboles entonces ahí nosotros lo tenemos también nosotros le podemos dar profundidad aquí a la a la a la tina no opciones de fusión también podemos darle una profundidad obviamente es muy leve porque si nosotros le damos demasiado como ahorita se va a ver demasiado esta profundidad entonces yo lo voy a dar voy a disminuir prácticamente la sombra que nosotros le estamos dando a la piscina o la tina perdón o la parte del baño entonces solamente es cosa de ir jugando con las herramientas y ir viendo cómo queda mucho mejor ahí queda en el centro listo ahí está entonces yo lo voy a dar aquí ahí está como un bordecito un borde a lo largo de la tina pero principal ahí está pero principalmente con el objetivo de que le demos nosotros realismo a nuestros elementos estos aspectos son muy importantes que esperemos tú puedas tomar en cuenta sale ahora lo que me falta también voy a ocultar aquí la paleta de colores lo que me falta también es es colocar también nuestros últimos elementos que se encuentran aquí abajo que son nuestras guías verdad casa de estudio que es lo que nosotros vamos a colocar pero para poder resaltar un poco porque ustedes se dan cuenta las líneas estas son muy tenues muy delgadas entonces no se logran ver en todo el plano y no logran resaltar tanto como se esperaría entonces yo lo que voy a hacer es duplicar esta capa para que encima en vez de volverse más clara se vuelva más fuerte y entonces llame más la atención nuestras guías nuestras medidas nuestros tamaños que tienen todos nuestros cuartos para poder duplicar una capa lo único que yo tengo que hacer es darle control j si yo le doy control y le oprimo j automáticamente vean como ya resaltaron más las letras regreso si ustedes se dan cuenta si estaba y si yo le doy control j automáticamente se me resaltaron más y obviamente si yo coloco más más capas más y más y más y más y más capas se va a resaltar más y el objetivo es que llame la atención que cuando las personas lo vean llame más la atención nuestro plano cuando ya esté terminado verdad aquí voy a cambiarlo un poco más nuestras nuestros motivos siento que no se logran ver tanto como yo quisiera ahí está y voy a remarcar los un poco más pero principalmente para que los pueda ver y voy a cambiarlos un poco que se ofrecen en forma diagonal miren ahí está como si un terreno no entonces vamos a ponerle más rayitas ahí está listo entonces lo importante es ir jugando con las herramientas que tiene nuestro programa pero principalmente para que haya más realismo en todos los elementos para que haya una sincronía en todos ellos y pues nosotros podamos sacarle el jugo a todo este plano recuerda seguir mis redes sociales estás endevorando y nos podemos volver a ver si tú me lo permites en un próximo vídeo recordando que puedas administrar bien tus capas puedas generar bien las texturas y sobre todo las sombras porque acuérdense como ya mencioné sombras y luces es lo más importante dentro de una composición verdad o dentro de un diseño lo que más atrae son nuestras luces verdad y sombras entonces aquí nosotros lo tenemos espero que te haya agradado este curso vamos a dar los últimos detalles finales en el siguiente vídeo pero principalmente recuerda que si te está gustando este tutorial o este excelente curso puedes dejar tu like y suscribirte principalmente para que nos puedas apoyar y para que pueda generar más cursos como este recuerda estás en el curso de planos de photoshop y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en un siguiente vídeo yo soy obet huerta estás endevorando y recuerda el conocimiento es oro y para mí es muy valioso y principalmente por eso estoy haciendo este curso recuerda también dejar tus dudas si es que tú tienes puedes dejármela debajo de los comentarios principalmente para que podamos contestarlas y puedes llegar al objetivo y sobre todo puedas seguir con tu diplomado recuerda ver los últimos vídeos ya que voy a ir explicando cómo puedes obtener tu diplomado o tu documento que pueda evidenciar todo lo que nosotros hemos aprendido en este excelente curso yo soy obet huerta y nos volvemos a ver en el siguiente curso de planos con photoshop